Para nosotros este convenio es un antes y un después porque se produce casi en dos procesos muy similares. Por un lado, el proceso de licitación pública del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que está después de un nivel de concurrencia competitivo muy alto y la mesa ha fallado y hemos recibido la resolución del mismo, que en breve haremos la formalización. Y por otro lado, porque va acompañado de un convenio con la Concejalía de Igualdad para poder impulsar la incorporación principalmente de mujeres, mujeres que históricamente se han encargado del cuidado de sus padres y de sus hijos y que hoy, gracias a Dios, lo hacen de manera profesional. Un lujo está aquí en Linares. Estamos hablando de que dentro del capítulo de los trabajos que realizamos en esta ciudad estamos atendiendo a cerca de 700 personas mayores. Con más de 257 profesionales de ayuda a domicilio, solamente en el último año se han incorporado 22 profesionales de manera estable en el último ejercicio, 22 profesionales, en este caso mujeres, incorporados y de la mano de la Concejalía de Igualdad. Tenemos el 25% en Linares Capital de personas en riesgo de exclusión social, de mujeres con algún tipo de estructuración, que han encontrado una oportunidad de un empleo y, por tanto, una oportunidad para la vida. Y en el último verano, las sustituciones de verano, se han hecho 117 selecciones, de las cuales hemos contratado a más de 60 mujeres que han estado trabajando durante el mes de junio, julio, agosto y septiembre con nosotros, que incluso, como nicho de mercado, y planteando a la Concejalía de manera muy inteligente y su concejal al frente, la posibilidad de poder impulsar planes formativos que podamos incorporar, porque ya, con el incremento que hay de la evolución de la demanda y la dependencia, por la apuesta de Linares, Linares es un ayuntamiento de los cinco más importantes de Andalucía, reconocido por su premio en políticas de inversión social, y que, lógicamente, está cubriendo su demanda y prácticamente no existe lista de espera en Linares y nos hacen que incluso nosotros, a la hora de buscar empleo y de buscar personas cualificadas, incluso ya nos veamos en la necesidad de ir de la mano con concejalías que están tan sensibilizadas como la de Linares, la de Igualdad, para poder formar y capacitar a estas mujeres. Nosotros, lógicamente, para nosotros es un lujo y un privilegio poder trabajarlo en esta ciudad y, nada, encantado de seguir colaborando con este convenio y, en la medida en que esté en nuestra mano, de la manera más humilde y más modesta que podamos, de seguir contribuyendo porque la ciudad de Linares lo necesita y es una apuesta del ayuntamiento. Prevé medidas donde la concejalía va a permitir ser intermediadora, con itinerarios ya definidos, sobre las necesidades que tengamos de puesto, ya sean de personal de atención directa, como pueden ser los cuidadores o gerocultores, como bien definía nuestro alcalde, Juan, pero, por otro lado, también otro tipo de profesionales técnicos, de otro tipo de cualificación, que podamos reubicarlo incluso en otro contexto, en nuestro entorno. Nosotros somos una entidad también que tiene previsto invertir en los próximos años en torno a 10 millones de euros. Este año hemos invertido 4 millones de euros y, en concreto, las provincias prácticamente 2,5 y, en la medida en que vayamos creciendo, incorporar otro tipo de perfiles. Pero sí es cierto que los más demandados son las personas que cuidan o educan a las personas. Hay una tendencia mayor. Ese trabajo de intermediación tiene un trabajo mucho más importante, porque es un trabajo de cribado, de prescripción previa, de trabajo de la familia, de contraste. Estamos hablando que, en algunos casos, pueden ser mujeres que tengan algún tipo de dificultad o de eficiabilidad social y hay que ayudar a complementarlo para que se incorpore a un mercado normalizado. Nosotros realmente somos una empresa que prestamos servicios de tránsito y que es una empresa donde se pueden consolidar o que sea un mecanismo puente para encontrar otra oportunidad en el entorno, que en el entorno del cuidado de las personas va a ver muchísimo. Pero nosotros tenemos la suerte y el privilegio en ese doble juego de tener la concesión administrativa junto con la concejalía de poder marcar esas pautas, formar adecuadamente a las personas. Una de las líneas es toda la cualificación y recualificación de las personas y los nuevos itinerarios y, sobre todo, porque incluso los perfiles de las necesidades de las personas mayores están cambiando. Eso significa que necesitamos nuevos requerimientos, con lo cual los cursos tradicionales o históricos que teníamos para formar agro-cultores o auxilios de ayuda a domicilio empiezan un poco a necesitar algo más. De hecho, hay elementos como tiene que ver con la prevención de la dependencia o autonomía, que son las entradas en los nuevos grados de las nuevas personas dependientes, que tienen un nivel de autonomía mayor, pero necesitan otro tipo de apoyo, con lo cual necesitamos cualificar a estas personas como una actividad de prevención para que puedan desarrollarse adecuadamente su entorno. Y eso lo haremos de la mano de la concejalía. Es un mecanismo que nos permite conectar oferta y demanda, como bien definía su concejalía, y como bien decía nuestro alcalde, una manera de intentar articular de manera ordenada y permitir sacar personas que hay potencial, gente con mucha capacidad, que tiene linares, de poder sacar adelante y nosotros poner nuestros mecanismos a la medida que podamos y darle una respuesta a eso y poder contribuir con la ciudad. Esto ya no es una apuesta solo de servicio, de servicio que esté bien tasado y cualificado y bien controlado, como está con los técnicos, sino una apuesta en términos de empleo. Y al menos ponen nuestro granito de arena. Hay otras formas de crear empleo con los servicios que va demandando la sociedad actual. El cuidado de personas requiere mucha mano de obra. Y además lo que decía Andrés es algo que está muy claro. Es una salida sobre todo para un perfil concreto de personas. Aquí no va a venir un ingeniero, pero sí hay personas que no tienen una cualificación definida o titulada o se han podido tirar toda su vida cuidando de personas que son auténticos especialistas o auténticas especialistas y que luego lo pueden hacer de una manera profesional con una salida laboral, como manifestaba Andrés. Ya están teniendo dificultades para acoger personas o tener profesionales que estén cualificados y demás. Porque hay que pasar por un proceso de formación. Lo que sabemos hace de toda la vida, pues de una manera, pero luego seguro que con su aplicación técnica se hace mucho mejor y más llevadero. Y entre otras cosas porque los profesionales tienen que estar cualificados más y menos cuando se atiende a personas. Personas que además o son mayores o tienen una discapacidad. Por lo tanto, hay que tener un sumo cuidado y hay que cumplir con un perfil psicológico y un perfil humano muy definido. Y luego la formación, los conocimientos técnicos ya los enseñan ellos y están dispuestos a formar a la gente en colaboración con la Concejalía de Igualdad precisamente que les facilita a personas que tengan ese perfil. No podemos hacer milagros, pero sí marcamos por lo menos itinerarios de cómo y orientamos a las personas. Y sobre todo nos felicitamos por tener empresas como Macrosar, que es una empresa seria. De hecho, si continúa es porque su servicio ha estado racionalmente por los técnicos abogado y avalado. Y por lo tanto, bienvenido, enhorabuena por la situación. Tienen mil y pico personas, 1.700 personas en la provincia, que es una empresa grande. Y aquí en Linares, 257. Por lo tanto, y se atienden a 700 personas, que además financia la Junta. Chapo por la Junta en este caso. Hay que aplaudir la acción de la Junta, porque claro, no se atenderían a 700 personas si la Junta de Andalucía. Canalizado por la consejería correspondiente, como es natural. Es que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Gracias a la Junta por facilitar esta financiación a 700 linareses, que no es baladí la cosa. Y seguro que la demanda se va ampliando, porque todos sabemos lo de la cuarta edad, mayores expectativas de vida. Y por tanto, este es un campo, un ámbito en el que seguro que la estadística se va incrementando en el futuro. Y va a necesitar más profesionales y más gente. Lo digo por todo aquel que sea auxiliar de clínica, aquel que sea gerocultor, que suena raro, gerocultor. O gente que tenga alguna formación que sea complementaria y demás. Por lo tanto, este es el mensaje que queríamos dar. Y sobre todo, pues la firma de ese nuevo periodo de prestación de servicios y demás. Gracias. Gracias.